Saludos amigos del equipo Perro Zorro, estamos en nuestra primera salida después de la cuarentena. Ha sido un tiempo de encierro complicado, ya estábamos extrañando bastante la montaña y en esta ocasión nos encontramos en el barrio El Carmen, en la parte alta de Zamora Huayco. Puedes venir acá en un taxi, te cobra aproximadamente 3 dólares o puedes venir caminando en una ruta que te toma aproximadamente 30 minutos. Y terminando la cuarentena, para comenzar con este periodo de aventuras, visitamos la Laguna de la Campana. Los visitamos a que vengan a visitar la Cochacaranga y que vengan a visitar este lindo pueblo El Carmen. El primer punto referencial que hemos tomado es el camino que va subiendo por la quebrada El Carmen. Y continuando con la aventura ha llegado el momento de salirnos de la carretera y entrar ya al camino de Trocha. Y les presentamos al guía de nuestra aventura, él es Don Luchito. Yo soy Luis Antonio Tigres Caleras, nativo y nacido aquí en el sector Zamora Huayco Alto, El Carmen, donde ahora estos amigos me dicen que quieren llegar a conocer una lagunita que hay acá arriba. Y estamos subiendo más o menos unas 10 personas, estamos así yendo en controlados, porque tampoco hay cómo dispersarse. No es peligroso, pero siempre hay que ver que alguien puede desmayarse. Todo ese problema tenemos en la vida. Falta respiración, si es un poquito de cuesta. Definitivamente la cuarentena nos está pasando factura. Créanme que ha sido una subida relativamente corta, pero siento que me falta el aire a morir. En todo caso quería contarles una historia pequeñita. Aquí hay una casita de piedra y de adobe que nos cuenta a Don Luchito que en este lugar habitaban algunas familias, de las cuales desde aquí tenían que bajar a Zamora Huayco, que actualmente conocemos, a la escuela para recibir la educación. Y también para poder sacar sus productos y comprar el mercado los domingos, pues tenían que bajar desde aquí. Ya se imaginarán la travesía que era. Amigos, un gusto volver nuevamente con nuestras aventuras. Desde ya invitarlos a seguirnos en la página de Perro Zorro. Y bueno, la idea principal de las aventuras es justamente promocionar lo que es el turismo local y de alguna manera ayudar a la población del Carmen, que nuestros visitantes, nuestros turistas, hagan el gasto a los pequeños negocios que hay. Fue una gran noticia para nosotros que las autoridades del COE permitieron ya hacer deportes al aire libre como el deporte que nosotros hacemos. Sin embargo, nosotros somos muy enfáticos en el hecho de que hay que mantener las medidas de seguridad. Esto es el distanciamiento social. No tenemos la montaña, tenemos todo este campo amplio, no hay necesidad de pegarse. Todos estamos llevando la respectiva mascarilla y pues en algunos momentos asfixia. Y cuando hay necesidad de quitársela, pues entonces estamos separados de aproximadamente dos metros. Esto es una recomendación muy importante para todos nuestros amigos y sobre todo la empatía. Recordemos que las personas de acá arriba también nosotros podemos venir extrayendo la enfermedad. Por eso tenemos que traer todas las debidas seguridades. Según los antepasados, me preguntaron la historia de esto, estaban llevando una campana de oro, sacándola de, venía de Cuenca, de Cuenca para Zamora. Y por aquí había sido el camino de herradura antes para llegar a Zamora. Entonces por aquí más o menos les coge las doce del día y la gente se pone a almorzar. Y la campana pues en la rastra de la yunta que llevaba había estado con la copa para encima. Entonces pega una llovizna y se llena esa campana, la copa se llena de agua y se queda aquí, y se pierde la campana y asoma la laguna. Y los señores perdieron la campana porque la campana ha sido de oro. Más antes todo el mundo tenía campanas de oro, cosas de oro, porque solo había oro y plata, esterlinas. Entonces por ahí es el camino y va para allá y luego se bota para adentro ya, por San Francisco, por ahí va ya por el... Y llegan a Retorno y luego a Zamora. Más o menos que tenían unos tres días de camino, tres días de camino por aquí. Amigos, esta laguna no tiene nombre, pero Don Luchito Tigre, que es morador de aquí del sector del Carmen, le va a poner un nombre. Hoy en este día que estamos todos aquí visitando la laguna, en verdad no tiene nombre. Le vamos a poner la laguna de la campana, eso con ese nombre va a quedar hoy. Para cualquier visitante que venga a visitar la laguna, tendrá el nombre de la laguna de la campana. Y con esta increíble vista de la ciudad de Loja, como ustedes pueden ver desde aquí se la aprecia en su totalidad, despedimos el video de esta semana. No se olviden, denle like, suscríbanse, compartan y ya saben, nos vemos en una próxima aventura. ¡Gracias!